Te doy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Te doy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al básico No sé qué pasa con esa guajira Que no le gusta el muerte que envió Ahora mismo la voy a dejar En su bohillo asándolo a mí Me voy pa'l pueblo a echarme un galón Y cuando vuelva se acabó el cargo Te doy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Te doy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Desde el día que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas Que no estoy dispuesto A enterrar mi vida y un rincón Qué lindo el campo Muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo Voy echando un pie Y tú no vienes Mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Te doy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Te doy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la